Como ustedes saben, nosotros nos caracterizamos por hacer entrevistas muy puntuales a personajes muy importantes. Hoy tenemos un personaje importante y una entrevista muy puntual. Se trata de Jorge Peña, abogado especialista en Derecho Laboral, con quien vamos a conversar acerca de los derechos y futuro de empleados públicos en transición del nuevo gobierno. Así que Jorge, buenos días Jorge, ¿cómo estás? Buenos días Jorge Peña, ¿cómo estás? Un abrazo virtual para todo el elenco desde acá y a los televidentes también. Gracias. Igual para ti, un gran abrazo desde acá, mi querido amigo. Mira, la pregunta básicamente es, ¿qué pasará con los empleados públicos en el proceso de cambio de gobierno, de transición desde el punto de vista legal, desde el punto de vista laboral? Bien, gracias. Fíjense, más que en cualquier otra ocasión, en esta es más notorio la opinión pública, las inquietudes y las dudas que hay alrededor de los servidores públicos, porque los acontecimientos pasados más recientes no era tan, no se proyectaba tanto la actividad que se proyecta, pudiera haber en la desvinculación de muchos servidores públicos que están en las diferentes instituciones y que en ocasión del cambio de gobierno, pues es obvio que habrá una gran actividad en ese sentido. Una parte tiene sus niveles de protección, de acuerdo a la ley, y una parte muy significativa es para afuera que va, como era un eslogan de la campaña pasada. Pero lo cierto es que el Estado ha crecido mucho y ha crecido en cantidad importante de empleados públicos. Al día de hoy estamos hablando alrededor de 700.000 servidores públicos que tiene el Estado dominicano desde el punto de vista de todos los estamentos, partiendo de los que están formalmente registrados en la Tesorería de la Seguridad Social como dependiente del Estado dominicano. Es un 28% aproximadamente de lo que es la empleabilidad formal que hay en el país. La República Dominicana incluso está en el cuarto país de América Latina que tiene más empleados públicos proporcionalmente hablando, de acuerdo a las personas que están formalmente vinculadas a un puesto de trabajo. En ese sentido, hay todo un escenario en estos días porque los aprestos de un cambio de gobierno genera toda esa situación. Y hemos estado dando algunas pinceladas con relación a los derechos que la ley establece para aquellos servidores públicos que pudieran ser desvinculados en los próximos días y unos que también tienen algunos niveles de protección. Y hablábamos incluso de la categoría de empleados que hay en la administración pública, lo que son de libre nombramiento o remoción, que son aquellos de alto nivel o de confianza, que normalmente son parte del gabinete, de una gestión, los que son de carrera, que son aquellos que han sido incorporados a la carrera durante años o que han entrado a un puesto en la administración pública a través de un concurso de oposición que habrían ganado. Los de estatutos simplificados, que son aquellos de menor categoría, que pertenecen a los grupos ocupacionales 1 y 2, que tienen mayormente que ver con los de servicios generales, los auxiliares y el personal de apoyo, personal administrativo. Y los empleados temporales, que son aquellos que tienen, están desempeñando una función en un puesto de carrera, pero no son de carrera y son temporales y tienen también ciertos derechos. La ley entonces establece para ellos unos y otros algunas prerrogativas. Jorge, Francis Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, Francis, un abrazo desde aquí. Una pregunta para que nos orienten en esta parte, porque ha hecho una especie de recuento de las garantías o de la relación laboral con el Estado. Hay una inquietud y sabemos, yo decía esta mañana, que hay una fase en que se registra, no están cotizando una cantidad de empleados privados. En estos tiempos, ¿se puede cancelar, no vamos a hablar de la transición, se puede cancelar personas según la situación que estamos viviendo y qué consecuencias eso traería si lo hacen? Bueno, desde el punto de vista legal es posible. Ahora, desde el punto de vista de la situación particular que vive la República Dominicana, que es un periodo especial no solo para el país, sino para el mundo, debe haber niveles de prudencia en el proceso de transición, en las oportunidades que deban tener los que deban ocupar las diferentes instituciones del gobierno y los que deban salir por haber agotado porque ya la oportunidad que están teniendo los que están deba ser para otros. Eso es una dinámica normal, pero en esta ocasión especial quizás se llame mucho a la prudencia. Y yo sé que muchos van a ser prudentes, aunque hay otros que van con mucha hambre de poder y van probablemente a abusar de muchos. Independientemente del derecho y la facultad que tengan, las desvinculaciones masivas también generan situaciones, reacciones que el simple uso del derecho no es suficiente porque también hay una figura jurídica que se llama el abuso del derecho. O sea, tú no puedes abusar de manera razonable del derecho y la facultad que te da la ley. Y eso puede generar situaciones de orden social y puede generar también reacciones de orden judicial. Sin embargo, hay que decir, desde el punto de vista legal, la ley otorga a los nuevos incumbentes la posibilidad de establecer su gabinete, de sustituir personal, pero garantizarles los derechos a los que deban ser desvinculados desde el punto de vista de las indemnizaciones laborales. ¿Usted refiere a los derechos adquiridos y liquidaciones correspondientes, como dice la ley 4108? Sí, correcto, que va a depender de la situación particular de cada trabajador. Va a depender qué puesto ocupa, qué tiempo tiene elaborando, a qué grupo ocupacional pertenece, si es un personal de confianza, de libre remoción, estatutos simplificados, si es de carrera, de hecho, a los empleados de carrera son intocables desde el punto de vista de la desvinculación. Una desvinculación se contrapone con la constitución de un personal de carrera. Y en ese sentido, solamente hay excepciones muy especiales para esa posibilidad. Si se trata de un cargo que no habiendo vacantes a qué suprimirlo y no habiendo vacantes para colocar a ese empleado, entonces, se puede separar pagándole una inscripción. Jorge, escúchame, Carolina, a propósito de que él habla de los empleados de carrera, ¿verdad? A propósito, buen día, Jorge. Nosotros como abogados sí sabemos lo que es un empleado de carrera, ¿verdad? Una persona que está en una... Pero para el público en general, ¿pudiéramos identificar lo que es esto? Sí, sí, claro. El empleado de carrera es aquel que entró, ingresó a la función pública a través de un concurso de oposición en algún momento. Y esa forma de entrada, cumpliendo con todos los requisitos que están previamente establecidos, y habiendo concursado para un puesto de carrera, entonces ya tiene la protección desde ese punto de vista. Hubo todo un proceso en los últimos 10, 15 años en la República Dominicana a partir de la promulgación de la ley 41-08 que incorporó durante estos años hasta el 2016 a muchos empleados que aún no habiendo entrado por concurso tuvieron la oportunidad de ser incorporados a través de unas evaluaciones que hacía el MAP. Y hay muchos que hoy son de carrera que fueron incorporados en esa forma, pero ese periodo venció hasta el 2016. Y todos aquellos que habían ocupado puestos de carrera hasta el 2008 antes de la vigencia de esta ley 41-08 y no fueron incorporados desde el 2008 al 2016 pudieran todavía estar en el Estado pero no son empleados de carrera, aunque estén ocupando un puesto de carrera. Y en ese sentido esta persona puede ser desvinculada. Solamente que al ser desvinculado estos deben pagársele a ellos la indemnización correspondiente de un mes de salario por cada año elaborado en el Estado hasta 18 salarios que se le deben pagar. Jorge. En ese sentido le repito los empleados de carrera son aquellos que han ingresado ingresado a la función pública habiendo cumplido con un protocolo con unos requisitos de concursos o de incorporación formal a través de los procedimientos que establece el Ministerio de Administración Pública durante los años del 2008 al 2016 en incorporación y por concurso en todos estos años incluyendo los más recientes. Mira, hay una amiga Carolina te saluda, Jorge. Hola. Un abrazo, Carolina. Igual, corazón. Mira, hay una amiga televidente que te hace una pregunta y en ese mismo orden yo te la haré más específica para que nos dejes una respuesta más ampliada. Maciel dice lo siguiente, los empleados del sector administrativo llámese conserje, mayordomo, etcétera, el sector educativo van cancelados. Dice ella otra pregunta, los empleados de una escuela que me reservaré el nombre van a tener ahora en octubre un año laborando en dicha escuela porque es nueva la misma. ¿Qué pasará con esos empleados si los cancelan? Dice ella le toca liquidación. Entonces, más o menos la pregunta que te voy a hacer es un tanto parecida. Tú especificaste y aclaraste muy bien cuáles son los empleados de carrera, los que no deben de ser tocados los requisitos. Ahora, a nivel institucional podemos destacar o definir si hay algunas u otras instituciones del Estado en las que sencillamente el personal no puede ser cancelado masivamente por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud sabemos que los médicos no pueden ser cancelados pero la otra parte del personal sí. ¿Hay instituciones que son intocables sus empleados en lo que tiene que ver con la suspensión, con la cancelación? Sí, claro. Hay un concepto general de lo que es la administración del Estado. La administración del Estado es muy abarcador e incluye a los que son servidores públicos desde el punto de vista de los poderes públicos del poder ejecutivo legislativo y judicial y la gran amplitud de lo que es el gobierno central, la administración central del Estado es hay unos empleados de carreras especiales como el sector del Ministerio Público, lo de carrera diplomática, los de la parte sanitaria y ahí incluye el personal médico y hay otros que están protegidos por regímenes especiales como el caso de los maestros. O sea, eso es un personal intocable y eso lo sabemos. Hay instituciones instituciones que por su quehacer por la función esencial que realizan en el Estado tienen un gran personal que es mayormente de carrera pero también hay un personal de apoyo. En el caso del Ministerio de Educación el personal administrativo es el personal de apoyo y es un personal removible, es un personal que pertenece a los grupos ocupacionales uno y dos, los conserjes, las secretarias, guardianes, todo eso. Por ejemplo, Jorge, van entidades como el Banreservas que sabemos que es una entidad del gobierno. Hay gente que no es de carrera pero que están ahí y ¿cómo se maneja eso? Van para afuera todos. El Banreservas igual no es de carrera especial pero casi todo el personal que pertenece ahí es de carrera precisamente porque el trabajo técnico y profesional que ahí se desarrolla hay todo un procedimiento que se agota para la incorporación a los diferentes puestos y la gran parte de ese personal es de carrera. Sin embargo, hay una gran cantidad de personal de apoyo que no es de carrera y en este caso ellos no son servidores públicos regidos por la ley 4108. Importante que haya hecho esa pregunta porque los los del Banco Agrícola los del Banco de Reservas los de INESPRE y algunas instituciones del Estado a ellas se le aplica el Código de Trabajo y por tanto es un régimen totalmente diferente que en un audio no sé si lo habrán escuchado que traté de explicar aquellos que se rigen por la ley 4108 y los que se rigen por el Código de Trabajo es totalmente diferente de tal manera que a esos del Banco Agrícola de Reserva y esas instituciones financieras de transporte industriales que aunque sean del Estado se le aplica el Código de Trabajo por aplicación del principio número 3 el principio fundamental del Código de Trabajo que establece algunas instituciones públicas que son regidas por el Código de Trabajo y a ello aplica un tipo de liquidación totalmente diferente ya vinculada o similar a lo que es los del sector privado en ese sentido. Mira Jorge te escribe José Frías de Genao escribe los empleados que fueron nombrados por concurso un mes antes de las elecciones pueden ser sustituidos? Si el concurso si el concurso porque las instituciones públicas están llamando a concurso de manera permanente y eso tiene un rigor eso tiene unos requisitos eso tiene unos pasos y si el concurso cumple con todo ello no importa ahí no se no se establece un momento especial donde no pueda hacerse concurso si cumple con todo ello y pasó pues a la hora a veces crea su eficacia que en un periodo especial de transición se desarrolle en concurso y eso puede ser revisable pero al revisarlo yo con todos los requisitos no hay forma de que se pueda echar hacia atrás o dejar sin efecto legalmente hablando por el hecho de que haya sido en un momento de transición Ok mira Jorge escucha Inés Agustina hace una preguntita tengo ocho años trabajando no soy de carrera porque hicimos el curso pero nunca me llamaron para la evaluación me tocaría liquidación yo le pregunto que en qué área trabaja supongo que en el sector educativo si tiene ocho años trabajando primero hay que saber qué función realiza porque si no no cae dentro de los grupos ocupacionales que hemos hablado hay cinco grupos ocupacionales los otros tres grupos ocupacionales son los técnicos que son aquellos técnicos profesionales que requiere para su desempeño de ciertas de ciertos requisitos experiencia y por cierto tipo de formación el grupo ocupacional número tres el grupo de profesionales que es el número cuatro que ya requiere cierta capacitación cierta preparación profesional especializada para el desempeño de ciertas funciones y eso son tanto el el tres y el cuatro esos grupos ocupacionales son proclives son tienen tendencia a ser puestos de carrera puestos de carrera mira ok ocupacional número cinco que tiene que ver ya con el personal de alto nivel los encargados de área departamentos y ya ese personal del staff de una gestión en una institución pública bien tenemos otra pregunta para ti ya una última pregunta de un amigo televidente adelante hay varias pero no vamos a poder panar las cosas adelante Carolina dice los empleados dice vamos a ver porque son muchas el licenciado Alberto dice buenos días Carolina pregúntale a Jorge si los directores regionales y técnicos y directores de distrito en el caso de educación son removibles lo que hay ahí se desarrolló un concurso que al igual que en algunos aspectos del ministerio público y algunos algunas ponderaciones que hacen los que irían a ocupar el ajustamento del estado en los próximos días plantean una revisión de ciertos de ciertos procedimientos que según ellos no habrían cumplido totalmente cabalmente con 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 los requisitos legales es en ese sentido los los de distrito todo el personal incluyendo de distrito regional que pasó un concurso cumpliendo con todo el rigor tiene en principio la protección de la ley tiene en principio la protección de la ley yo personalmente tengo mis reservas en ese sentido porque entiendo que esos son puestos que están muy afianzados en una gestión de gobierno una gestión de un ministerio parecen del libro de emoción verdad sí yo soy de los que entiendo que esos son puestos políticos diferenciales y deben hacer cambios gracias jorge muy agradecido por tus orientaciones y bueno pienso que a las demás personas pudieran acercarse al jorge jorge si puede me escucha jorge para que de tu dirección teléfono para que la gente se acerque a ti y las redes a lo que tiene que nosotros estamos a la mayor disposición de orientarle y de serle útil en cualquier inquietud que tenga pueden registrar mi número el 809 258 9600 repítelo jorge 809 258 9600 ok si correcto y pueden en cualquiera de las redes sociales con jorge peña ok así me encuentran y pueden preguntarme en cualquiera de las redes sociales como no gracias a jorge peña quien nos ha orientado bastante bien con relación al tema que tratamos derechos y futuros de empleados públicos en época de transición que tratamos nos ha